Frena de eso, noticias. Es decir, que ahora la empresa ha mandado un comunicado a su planillero que van a pagar cuatro horas, inclusive a los trabajadores de servicio, a los cocineros y a los que arreglan la cama y demás de limpieza, cuando ellos nunca suspendieron sus labores. Así que es importante decirle a los trabajadores que esta es parte de la campaña de la empresa de hostigamiento, de incumplimientos, pero que hoy iniciamos. Hoy iniciamos la negociación, estos temas los vamos a tratar aquí, en horas de la tarde cuando termine la negociación también tendremos que darle información, pero que la única voz oficial para decirle a ellos qué está pasando aquí son los delegados que están aquí con nosotros y los dirigentes de Zundra. Después de ahí van a haber, qué sé yo, correo de voz, gente instigando, pero debemos actuar coordinada y ordenadamente y las acciones se van a dirigir a través del sindicato de manera tal de que esas bolas que se crean, que dijeron que aquí y allá, no le hagamos caso a eso, sino que actuemos serenamente y conforme a los planes que se van a desarrollar para atender esta negociación y para atender próximamente la negociación del convenio colectivo con la empresa Minera Panamá. Saúl, se estaba mencionando, se habló esta mañana también, del tema de la presencia de la Policía Nacional y de cómo estuvo el Ministro de Seguridad y el Director de la Policía en medio de esto cuando es un tema que se ha tratado netamente, Ministerio de Trabajo, trabajadores. ¿Qué podemos decir ante esto también? Primero que desde la dictadura militar, no recuerdo yo, que hubiesen militares sentados en mesas de negociaciones netas naturales, eso llama la atención. Después los 100 policías que introdujeron ahí, que todavía están allí, los trabajadores se sienten incómodos con esta situación, ellos deben sacar a esos policías porque lo que esos policías lo necesitan es la población, como hemos manifestado con anterioridad, que todos los días hay muerte, asesinato, demás, robo, esos policías deben estar es para eso. Y finalmente, llamar a los trabajadores a mantener la calma, a no dejarse confundir y a esperar los resultados que aquí se puedan desarrollar en el día de hoy y en los días subsiguientes que debemos vernos con la empresa por los próximos 20 días. ¡Sin lucha, no hay victoria! ¡Sin lucha, no hay victoria! ¡La pelea es pelea! Frenadeso Noticias.